Buenas, estamos una vez más en Friki Quedadas con Villa, ¡Hola amigos! Y con Goro. ¡Hola! Y antes de nada, agradecimientos, que hay que agradecer a El Lobo y Erika de la Roja que comentaron por Twitter, digo por Twitter, por iVox, luego también a Mario Domínguez, que ha vuelto grande, en forma de chapa, y luego por Twitter, Juego de Tronos Plus, que nos retuiteó y nos ha ayudado mucho, y a todos los nuevos seguidores de Twitter y de YouTube, que estamos teniendo bastantes, pues agradecerles también. Y nada, también recordaros que este sábado día 20 es, vamos a grabar el especial, así que tenéis hasta ese día para mandarnos los audios que queráis que pongamos en el especial, pueden ser como máximo 5 o 6 minutos, diciéndonos que os ha parecido la temporada, lo mejor, lo peor y eso, y luego nosotros cogeremos el mejor, y el ganador podrá elegir una de nuestras ilustraciones, y la mandaremos por correo. Sí, somos muy generosos. Todo ventajas. Ya nos han dicho 4 o 5 personas que nos mandarían audios, pero cuanto más audios tengamos, más durará el especial, y además tendréis un bonito regalo en forma de dibujo. Más tiempo escucháis nuestras aterciopeladas voces. Volveremos a poner el correo en todas partes, en Twitter, en YouTube, lo pondremos en los comentarios, ya le gusta. Sí, una avioneta en el cielo, no te haga falta. Y ya sin más preámbulos, empezamos con el análisis del último episodio, que este se llamaba Mother's Mercy, que es la misericordia de la muerte. De la madre, sí. Y hay un montón de cosas que contar, así que empezamos con Stannis, que después de haber quemado a la muchacha... Después no tiene muchas ganas de roce cuando va la nota a tocarle, en plan, amigo... Y le hace ahí una cobra, déjame... Sí, quita, hostia. Que me la has liado, cabrona, que me la has liado. Y entonces cuando sale de la tienda, empieza a darle geniales noticias, una detrás de otra, además. Le dice primero que Hades ya ha hecho... el hielo se ha ido, o sea, que ya pueden... ¿Avanzar? ¿Avanzar? Sí. Y entonces él dice... Que bien todo. Ha funcionado todo. Ha merecido totalmente la pena. Le dice que las visiones que ha visto, que si los banderines de los Bolton que se ha ardiendo, o sea, como que la victoria es segura, le empieza a meter ahí su discursito. Y luego aparece un muchacho corriendo. Pero el señor, ha pasado una cosa. Y el otro, ¿qué cosa? Y dice, bueno, pues que durante la noche... Se ha ido la mitad. La mitad del ejército se ha llevado a los dos caballos que quedaban. Y el otro. Y el americano le pone que... Oh my god. Sí, como diciendo, esto no estaba en mis visiones. Y de repente llega algún segundo muchacho y le dice... ¿Le tengo que decir algo, rey? Y dice, bueno, cuéntame, no puede ser peor de que haya perdido la mitad de mi ejército. Y se lo lleva ya un claro y está la esposa ahorcada. Sí, en un lado. Diciendo, el día va mejorando por momentos. Ha tenido un poquito de dignidad, al menos la madre. Al final cae un poco bien. Sí. Ya dice, pues mira, al menos ya que sacrifica la hija, que menos que sacrifica ese vamos. Ya. Y nada. Y el tercer muchacho que le dice que se ha visto a la del Melisandre con el caballo huir del campamento. Sí, cuando dice, descolgar a mi esposa. Y llega otro y dice, oh, qué bien, mejores noticias todavía. Dice, ¿se ha visto a la dama Melisandre huir como una rata? ¿Qué hacemos? Y ya pone Carusa de, oh my god, aquí la desbandada total. Sí, va, suicidio. Dice, venga, formar fila que nos vamos para allá. Claro, dice, ya que me maten medio igual. Venga, ataquemos. Así que ya se avanzan un poco para quedarse como era en la línea del castillo. Y entonces ya están y se en plan maquinando ahí. Pues, ¿qué tenéis que poner aquí? Un hiper asedio. Como si tuviera ahí 50 millones de soldados. Fabricar máquinas de guerra. Que hay una trinchera y hay otra. Y bueno, haz también otra por si acaso. Y se ve tres tíos con palas diciendo, ¿pero qué me está escondando? Y una expedición a buscar comida porque vamos a acampar aquí, cada uno vamos a atacar. Claro, vamos a estar aquí durante años. Trae aquí prostitutas para tener contentos a los soldados. Y de repente se le acerca otro muchacho. Quien que así como cuarto muchacho que se le acerca. Y le dice, será mejor que nos preparemos. Dice, no haces falta, date la vuelta. Hay una sorpresa. Ya aparecen ahí, ya los vuelto en una formación perfecta. Aparece una carga de caballería que son siete veces ellos. Que luego se van dividiendo ahí y sale como que los rodean por todos lados. Y los machacan. Los machacan ahí. Hay una pregunta, yo no sé cómo ese pedazo de ejército entra ahí invernal ya. Porque de repente aparece de la nada, vamos. Pues supone que invernal ya era exagerado de grande. Bueno, y si no... Y es vaciar el castillo entero. Y si no, pues a lo mejor de los poblados de alrededor que somos del norte, el norte es grande. A lo mejor los ha convocado. Pues supone que como atacó Bolton y todo eso, pues digamos que está todo su ejército allí. Claro. Que lo que leí que me hizo gracia es, ¿alguna vez le va a salir algo mal a los Bolton? Porque desde que mataron al... Son todo ventajas. Al Robstar, que este... Todo les sale bien. Algo al final será una hecatombe o algo así. Bueno, y Stani también está más agafado. Algo le sale de la vida a Stani porque está más agafado al hombre. No, porque van quemando hijas y entonces todo es... El karma. El karma no es bueno. Esto es para la gente que defendía al Stani de los libros, de los libros, al de la serie, diciendo, es que es comprensible que queme a la chiquilla. ¿Cómo que es comprensible que queme a la chiquilla? Ahora, ¿qué te pasa? Pues que la gente te coge asco. Pues pasa lo normal, lo que te va a pasar, que se te vaya medio ejército. Que más a tu primogénita... La gente, para este tío, está loco. Claro. Y hace brujería, vámonos de aquí. Es lógico. Porque un amigo me dijo, es que ha sido mucho a los soldados que es capaz de sacrificar muchas cosas. Claro. Pero una cosa es sacrificar muchas cosas, y otra cosa es quemar a tu hija. Viva. Es que eso no, vamos, de verdad. Se han cargado de la serie, vamos, le hemos cogido una tira a Stani, que no es ni normal, ¿verdad? Antes, pues bueno, pero después de lo de su hija... Así que no sé la gente cómo lo puede llegar a justificar eso, pero bueno. Pero esto todo termina con la escena, la lucha, sale como los caballos que lo rodean, y ya como que ha terminado. Másacre, sí. Salen ahí todos reventados, y Stani aquí no puede llegar a ningún su alma. Y Stani es cual Boromir en El Señor de los Anillos, en el árbol, ahí sangrante, con la flechica ahí en el hómura. Se vea entre el bosque. Bueno, se carga dos, ¿eh? Ahí medio reventado, ¿eh? Bueno, se supone que quedan unos cuantos que es rematar a los heridos. Que está muy bien, es una gran profesión, tú, que haces rematar heridos. Sí, la convención de Ginebra de Derechos Humanos, de esto de que cuando está ya medio muerto, se la sacan, se la saltan por el fondo. Entonces lo ven, y le pegan otro corte en la corva, pero bueno, el tío les pacha a los dos soldados con el cuchillo. Que se supone que era un gran guerrero, ¿eh? Sí, porque era bueno. Claro. Y entonces se le ve que tocan dos heridos y dicen, pero creo que estoy apañado. Sí, porque de hecho esto salga bien. A lo mejor la femora ha sido a la mierda, quién sabe. Y entonces aparece Brienne de tal. Sí. Y le dice, ahora los Walton también contratan mujeres. Bueno, está a mí, ¿qué es esta mierda? Entonces le suelta el rollo, porque ella es muy solemne toda, que es un coñazo de tía. Soy bien de tal, soy de la guardia del arco iris, esa homosexual que tenía Rayleigh. Rayleigh que dice que es el auténtico y verdadero rey. ¿Por qué Rayleigh es el auténtico y verdadero rey? Porque lo diga tú. ¿En qué libro está escrito eso? Claro. Y empieza a saltarle ahí el discurso de su vida y dice, ¿tienes algo que decir o te corto ya la puta cabeza? Dice, córtamela. Y la cabeza también. Procede, dice, procede, porque me estás metiendo aquí el rollo, o sea, no me tengas la guía. Por favor, la espada ya. Sí, calla. Si, si me llegas a matar, no me aburras. Claro. Y entonces el Brienne armando la espada. Y se corta justo ahí. Y se corta. O sea, bueno, o sea, el grito de ahí como girando la espada, ¿no? Sí. Bueno, el de Brienne, de tal. Como si fuera Rafa Nadal sacando. De revés. Dándole al revés. No sé. Pero, claro, le ha empezado la teoría de que a lo mejor seguramente no habrá muerto, porque el otro, si te tiene que cortar la puta cabeza de alguien, lo ponen, sin cortarse nada. Aunque se va a poner la escena como, lo cambian de toma y la cabeza de ella, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor le han dado un palo a Brienne, de tal, por la espalda o algo. Sí, o a lo mejor no lo ha rematado ella, sino que lo ha dejado inconsciente. Vete a saber. Pero no lo ha dejado. Porque arrepentirse de ella no creo que se arrepienta a la hora de matar. Es más que ha matado a su amorcita homosexual. Sí, encima que lo reconoce, dice, lo asume, dice, fúres, hombre, tu cara, ahí lo asume. Y con magia negra y tal. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el otro ya lo reconoce todo en plan... No me la toca todo. Claro. Sí, pues. Pero así que nuestra teoría es que Stanis no ha muerto. Sí. Ya veremos ahora. Está loca, Tere. Hay que decir que todo esto son teorías, no son spoilers de libros, porque ya todas las escenas terminan donde termina el libro. Bueno, esto también es adelantado porque en el libro se queda que están atrapados en medio de la nevada esa increíble y ya está. O sea, no es un momento de... O sea, esto es mentira todo esto, ¿no? A partir de ahí sí que empieza a decirle, pues han muerto 400 caballos, no sé qué, pues por el libro se queda más o menos por ahí. O sea, que esto de que quema a la chiquilla y atacan, todo eso... O es un spoiler saco que nos han mentirado del libro también, o se lo han inventado. O sea, que todo lo que estamos contando está o avanzado y son spoilers para algo de los libros, que no podemos dar nada, o están igualados a los libros, aquí todo lo que diremos son elucubraciones nuestras. Sí, locas, locas, tío Dios. En el episodio este. Y luego pasamos al interior del castillo, mientras lo que había estado pasando, que es que Sansa había robado un sacacorchos, era lo que había cogido del... Sí, para abrir, ¿no? Para abrir la puerta, ¿no? Claro, creo que la cerradora se destopoca la mierda, porque mete un poco de sacacorchos y ¡pum! Se abre la puerta. Yo me lo llevo. Tú que sí, sí, puedes arrancar algún ojo mientras que huyes. Es una hábil herramienta en esta época, por lo visto. Pues bueno, sale, abre la puerta, me lo dio un poco por el castillo en Panayos, porque hay un soldado, porque hay otro... Ya va con la velita, ¿no? Ya va con la velita en la mano. La tiene por ahí... Me subo a la torre... A mí me encanta que está ahí mirando, esto antes de la batalla, claro, porque lo pone más o menos a la par. Está así mirando, ¡oh, Dios mío! Y sale el podri corriendo, que ha habido que hacer unos conejos para merendar, y sale corriendo y le dice, he visto el ejército de Stannis, va a atacar. Y yo le digo, ¡oh, Dios mío! Debo ir a rematar a Stannis, que seguro que lo encontraré en el campo de batalla. Y justo cuando se va, se enciende la balica. Pero me encanta la escena, que se ve la torre que se ilumina como si fuese una discoteca. Ya íbamos anunciando durante los capítulos que iba a pasar la inutilidad esta. Que cuando tendréis la torre, o ahí no iba a estar esta, o vamos, sabemos que es un bien de Stannis, sabemos que sus fracasos de misiones son constantes. Y otra vez ha vuelto a fracasar, porque justo está haciendo una misión, y justo en el momento que va a atender la vela, justo se va. Y luego me hace gracia que cambia la relación y sale Sansa con la vela, y no se ve una puta mierda, ya se veía que hay una mierda de vela. Porque se aprovecha del reflector de la ventana. Claro. La sombra conca va a hacer, refleja la luz. Y entonces pone la vela, ve que no llega ni perry. No pasa ni mierda allí. Y ha pensado, para eso han desollado a la muchacha, a la mujer de Stannis. A la vieja esta que me da buen rollo. Vaya troleo me han metido, dice, vaya troleo, aquí no viene ni Cristo. Yo veo que no llega nadie, pienso que es otra cosa del Ramsay y este que está... Y pues ya, y se quiere ir por Pat... Vamos a hacerlo. Y entonces aparece la... Miranda esta. La novia antigua de Ramsay, la que es la hija del perrero. La perrera. La perrera. Con Zeon. Con un arco. Y con Ediondo. Y dice, oh, Ediondo me ha contado una cosa. Al oído. Muy mala. Sí. Dice, voy a pincharte y tal. Y se puede ser asado, mátame, porque lo que me da Ramsay será peor. Claro. Y entonces dice, ya, pues si llevas razón, pero voy a clavarte una flecha en la merienda. Y así empezamos a disfrutar, porque la apunta ahí. Y entonces pasa una cosa muy loca. Entonces ya, cuando se supone que la va a mutilar, porque no hace poco con que solo tenga un chiquillo, ya va. Sí, ahora dice eso, que tú solo vayas para tener los chiquillos. Y si una vez que te tenga los chiquillos, vete a saber lo que todos hacen, sí. Y entonces ya, cuando ya va a disparar, le dice, oh, se vuelve todo loco. Y ella que la tira. Lo coge ahí, ah, se va. Le hace una llave. Ediondo se convierte en Zeon. Le hace una llave y la tira. Y se revienta la puta cabeza de la otra al suelo. La hasteja buena, ¿eh? La hasteja buena, ¿eh? Ha visto esta si muere, porque vemos claramente cómo se estampa. Un recreo al recreo de sangre. Hombre, la hasteja buena, ¿eh? Se ve cómo se estampa bien, ¿eh? Y se oye ahí el chas. Y entonces coge a Sansa, se asoman por el muro. De invernal, la que tendrá así como 35 metros. Pero se ve que al fondo hay nieve. Claro, mullida nieve. Todo el mundo sabe que la nieve es como plumas de ganso a la hora de caer. Sí, como las colchonetas, vamos. Una colchoneta que te tiras de los bomberos. La gente te pone los bomberos para que te lo hacen, ¿no? Y se tiran. Sí, porque venía Arranse y se va a estar, no va a estar. Bueno, claro, ya había acabado la batalla y estaban intentando traer los soldos a Castillo. Y decían, ¿nos vamos o la jodemos aquí? Convertiendo. Y decir, pues, una cosa curiosa de los libros es que, tanto en el cuarto como en el quinto, cuando hablan de Zeon, al principio del capítulo te ponían Ediondo. Y en el capítulo en el que ya se transforma, que en el momento en el que ya vuelve a ser Zeon, dejan de poner Ediondo y ponen Zeon Greyjoy. Sí, cuando le he hecho un par de huevos a la cosa. Huevos que no tiene. Por fin, por fin recupera un poco de autoestima y de dignidad. Y que en los libros también se tira por el muro, solo que en lugar de tirarse con Sansa, se tira con la muchacha que se casa. Con la falsa Arya. Sí, con la falsa Arya y con un grupo de muchachas rebeldes. Sí, porque John en el muro dicen que es su hermana de verdad, la que se va a casar con Ransi, y entonces manda tres salvajes, tres tías salvajes y un... un violinista, ¿no? Un... Un trovador. Un trovador de estos, como para la boda. Y lo que quieren es como un comando para que las saque a su hermana de allí. Lo que no me acuerdo es que si saltan los dos o saltan con la muchacha, solo las muchachas se quedan por el camino. Algunas se quedan por el camino. Algunas se quedan por el camino, pero otros saltan. Salta a Zeon y salta un par de salvajes de esas que se hacen pasar por la bandera o algo así. Así que por eso la escena es muy parecida, solo que cambiando personaje, cambiando a Sansa por falsa Arya. Bueno, sí. Hombre, que realmente sí es un gran cambio, porque... Sí, cada vez y que Sansa está en Nido de Águilas en los libros, sigue en Nido de Águilas con meniqueta amigablemente. La única diferencia es que en los libros hay un arco argumental diferente, que es lo que hará a Sansa finalmente. Pero bueno, le tendrían que dar más protagonismo a Sansa esta temporada, que son así de las protagonistas y el Bombega, la mandamos Invernalia. Ya que la han contratado, ya tiene que sacar el jugo, ya que se habrán los millones muertos, por lo menos que trabaje. Correcto. Y nada, con esto ya terminamos con Stannis y con Zeon, y con todo lo que pasa en Invernalia. Sí. Y ya pasamos con Sam, que echa el PDT y se va de bien. Sam queda aquí como un cobarde, para variar de nuevo. Vamos a ver, hay que entender al muchacho. Ha descubierto lo que es la penetración genital, y entonces le ha cogido gusto. Hombre. Y entonces sale primero ahí en plan súper amigas, en plan el John que se siente siendo amigo del hombre más odiado del muro, y el otro, bueno, tú también eras amigo mío cuando era un fanegas. Ahora que soy un fucker tengo que estar a tu lado. Ahora que soy el amo, ¿sabes? Sí, bueno. A tu lado. O a tu lado, pero moralmente, vamos, porque físicamente, poco. Entonces dice, mándame antigua para que me enseñe a ser un maestre. Y dice, ¿pero qué me estás contando, gordos, y me haces falta aquí? ¿Qué historia es esta? Tus consejos son los que me valen, no los de algún inútil morado. Y entonces le hace de ver que si va antigua, a lo mejor aprende algo de cómo matar a los caminantes, de medicina, de estrategia. Y es que cuando vuelve iba a ser mucho más sutil que ahora, que ahora era un puto gordo, y que en cualquier momento iban a llegar los otros como cuando le dan la paliza y que se los cargan. Claro, dice, la gente está aquí más caliente que el cenicero un bingo. Entonces van a querer ir a chingar con mi novia, porque ahora es sin novia. Sí, ahora es su novia. Y entonces me va a tocar pegarme con ellos y como soy un muerto, pues me van a partir la puta cabeza y no va a volar nada, sobre todo la que ha descubierto el amor de pene. Claro, y es así. Y aparte más que Johnnievel le dice que acaba de ver lo que ha visto en casa austera, evidentemente el periente es mayor, porque dice, para ver, no voy a quedarme aquí sin mi rollete. Claro, entonces dice, me voy con mi novia antigua en un duplex y tendremos una vida genial juntos. Y entonces se cogen un carril con un par de caballos y se van. Se van con Pequeño Sam, Graham Sam y Eli. Y el bebé, su bebé, ¿no? Bueno, no es suyo, pero casi ya, tiene su nombre. Sí, Pequeño Sam. Y nada. Y en la antigua, perdona, ¿la antigua dejan estar con llevarte a la mujer o no? O lo que sea, ¿no? ¿Verdad? No, porque se supone que eso es como un convento de curas. Pero bueno, alquilan un piecico en las afueras. Y lo que pase en el piso. Se queda en el piso. Que ahora que haya cartado no le pueden dejar ahí sin su, vamos. Sí, hombre, con lo que le ha costado palizas y carreras. Va a ser el viaje del amor. Bueno, estar ahí en el carro de la bola hasta llegar a... Sí. Antigua. Le va a dar la forma y todo, hasta abajo del culo. Bueno. Y entonces también decir que los libros se van a Antigua, pero se van mucho antes. Sí, en los libros está el maestro de Monvivo y todo. Es justo antes de que lleguen los salvajes y todo demás, se lo dices. Y además el que lo manda es John. En plan, quiero que te vayas con el viejo y Eli y te vayas a Antigua para que te instruyan como maestre y sepan más de lo que ya sabes. Bulto extraño. En el libro, Sam queda como más noble, en plan, en el que quedarse, pero yo le manda. Claro, en el que quedarse, pero yo le manda. Y se te lo ordena, porque vas a ser más útil con todos los conocimientos que tenías. Va a ser lo mismo, solo que conversaciones con conversaciones diferentes. Claro. Aquí John quiere que se quede y Sam quiere irse, y en los libros John quiere que se vaya y Sam quiere que se vaya. Aquí lo pintan más de cobarde, como su estilo de la seguidora del Terete, y en los libros a lo mejor es más valiente y más valioso, ¿no? Y dice, uy, voy a ser de útil en la Antigua, tú déjame allí varios años. Voy a ser súper útil allí, no aquí, allí. Donde le da el sol y tomando caipirines en la playa. Y entonces, durante el viaje en barco, que van a Antigua, es cuando muere Aemon, que aquí ha muerto ya en el muro. Y donde ya Sam se convierte en un auténtico hombre. Sí. Sí. Que quería preguntar a los oyentes que cuál le parece la huida más de este capítulo, la de Melisandre o la de Sam. ¿Cuál es la mejor huida? Mola la de Sam porque se la explica, ¿no? Tengo que irme, a que lo entiendes. Mira cómo me voy alejando poco a poco. Claro, y van dando para atrás, que lo estás viendo, ¿eh? Y el otro, no, te dije que darte, y tú, sí, 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 bueno. Mira John, un cuervo. Luego te pongo un WhatsApp cuando llegue. No, pero no te vayas. Bueno, me despido de mí por ti, ¿eh? Hasta luego. Y tira la puerta. Yo creo que esta está bien. Tienes que haber puesto una toma de John solo con la pelica. En plan mirando la puerta, en plan, puto, gordo. ¿Cómo me la he hecho? Y luego tenemos a Aria, la trama de Aria, con Ser Merrin Trant, que sale ahí en el prostíbulo, que no solo le gusta a la niña, sino que también le gusta pegarlas. Primero, le hace como el pulpo. Primero las blandea y luego se las come. Sí, es algo más, porque le gusta todas las artes más oscuras contra los niños y la infancia. Y entonces sale pegando a algunas. Esto lo has pintado. Sí, sí, sí. Sale pegando a algunas que se quejan y a la última no grita. Con una fusta de estas de caballo, empieza a pegarle palos. Y la última no grita, y yo digo, oh, esta promete. Y los, el resto. Y las lloronas. Y sale pitando ahí. Y dice, oye, hostia, vámonos. Y entonces le pega a unos tíos gordos, se ve que es una muchacha rubia, pero no es una muchacha rubia, es Aria, que ha cambiado su rostro hábilmente. Y su pelo. Es genial. Sí, sí, de repente se trama algo debajo, tapa la cara, y dice, lo otroista me está preparando algo. Y me encanta que se tira como si tuviera un muelle. Sí, sí, saltas. Con el cuchillico ese, le apuñala los ojos. Pero con una mierda de cuchillo demasiado enano, yo pienso, para... Le tienes un poco jarta, ¿eh? De sangre y de... En plan, te apuñalan los ojos. Y luego te meto 14 puñadas en el pecho, pero como el cuchillo es una mierda, pues no te mata. Y encima lo de la boca, le pone la... para que no pueda gritar. Y entonces le dice que es Aria Star, que le mata porque mató a su maestro... El de Braavos. Sí, pero no me acuerdo ahora. Al maestro. Sí, del agua, ese como se llame. Y que le va a matar. Y le hace la sonrisa del payaso ahí. Sí, lo de huella después de otras 14 puñadas. Claro. Porque la apuñala por el pecho, la apuñala por la espalda y luego le corta el cuello por si acaso fuese a sobrevivir. Ciego y con 16 puñaladas. Y entonces luego ya llega, coge la carica que había robado, la deja en su... Columna de caras. Porque allí en la casa de negro y blanco son muy ordenados. Sí. Las caras blancas en un lado, las chicas en otro. Sí. Y entonces dice, oh Dios mío, ha sido un crimen perfecto, nadie se ha dado cuenta. Y se da la vuelta, ah, y está ahí Jacken con su amiga la que la calenta. Sí. Y le dice, has hecho mal, has matado a alguien pero no es al que debías matar. Claro, aquí tenemos una lista. Esto es como una discoteca. La lista es lo importante. Dice, y entonces como has matado a alguien, tienes que dar una vida en su lugar. Le has robado a Dios. A Dios, claro, le has hecho ahí el lío. Y entonces salí con el botecico con el del veneno y parece que se lo va a dar a Aria que la va a matar. Y se caga, se caga viva. Pero se lo bebe él en un rápido movimiento. Y muerto. Y muerto. Y se pone a diáno. Pero mi amigo. Siempre le quiere tocar la cara como para una tierna caricia y se le cambia la cara. Y se le lleva la cara a la pared de André. Me lo imagino así con la cara pegar la mano, meneándola así como para intentar quitársela. Como cuando se te pega un moco. Sí. Y entonces empieza a quitarle cara. Y una de la otra y dice, no, pero este tío, ¿cuándo acaba? Me ha troleado. Y la última es su cara. Y la última es su cara. Y entonces se da la vuelta y la muchacha rubia es Jacken otra vez. Claro, y entonces ya te deja de entender como que los asesinos, como que todos son uno. Como que todos son el mismo asesino. Ninguno tiene personalidad propia y es como si fueran todas las mismas personas. Porque se sale el Jacken y dice, como diciendo, ¿ves? Dice, no somos nadie. Y te lo dejan ahí entrever. Es una hábil manera de no cambiar de actor. Claro. Claro. Sí, porque ya estamos eliminando los latillanos. Los libros también lo dejan cara así. Claro. Como que no tienen ninguna personalidad ni tal, son todos el mismo. El primer asesino, porque en el libro lo explican un poco más. De dónde sale el culto este. Entonces digamos que son todos como, si hay 500 asesinos los que haya, pues como son todos el mismo. Que si uno interpreta un papel y luego mandan otro, interpreta el mismo papel. Y nadie se da cuenta. Se piensa en que es la misma persona. Entonces está guay. Lo que pasa es que hasta no habíamos pensado que la niña no había llegado aún al nivel de asesino. Pero bueno. Ya. Claro, en los libros es que la otra, la niña esta que está con ella... Es como un aprendiz, pero en el nivel superior. Está más avanza que ella, pero también es aprendiz. Y aquí te lo pintan como que ella sabe de todo. Y que había estado engañando a Arya, ¿eh? Sí. Si tu amiga, bueno, si tu amiga que te da palizas, pero... Pero tu amiga bien, ¿eh? Tu amiga que te acaricia fuerte. Pero en realidad soy un alto rango. Claro. Pero digamos que esta ha sido una orden que has entendido a Arya. La han pintado así en la serie. Como que se ha ido de... Ella ha hecho su guerra propia por su lista y han sido vencido las órdenes. Entonces el nuevo Jackal le dice... Las caras son venenosas cuando tienes personalidad propia. Como diciendo cuando... No puedes ponerte la personalidad de otro encima sin que haya consecuencias. Y entonces se queda ciega. Se queda ciega. Por haberse puesto la cara sin estar... Preparada. Preparada. Es el castigo, ¿no? Que se quede ahí. No veo. No veo. Decir también que en los libros ponerse la cara es algo como mucho más difícil, ¿no? Como medio que se las cosen. Sí. Como que primero le arrancan su cara. Es una cosa muy rara. Aquí es súper fácil. Aquí te lo que eras así. Es muy sencillo. En el libro salía como en plan cirujano. Sí, que te quitan la cara y te ponen otra. Y te arrancaban la piel de la cara y te pegaban la otra. Y que dolía un montón y que... Una cosa muy rara. Muy rara. Es algo que digo, a ver cómo lo ponen en la serie. Aquí lo ponen en plan... En plan magia. En plan magia. Hombre. Aquí le han puesto de ocho. Papel de pared ahí. Papel de cebolla. Sí. Como diciendo, pojo la dejo. Como si fuese esto, vamos, una máscara de carro naval o lo que sea, ¿no? Muy fácil de coger y quitar y poner y todo esa cosa. Y que el libro lo pintan como que eso es el último paso de los asesinos y que es súper difícil de la hostia. Pero bueno, aquí lo han puesto que como lo ha logrado, pero te metimos el castigo. Sí. Se le han quedado los ojos así blanquitos como Eamon, como el maestra. Y se le han quedado así que no veis. Ahora a vender cupones. Y pues sí decir que es el único personaje que aún quedan un par de cosillas de contarle los libros. Sí. Se puede avanzar, ¿no? Con Aria. No mucho, pero... En Aria quedan un par de episodios que a lo mejor tienen calzado en toda la temporada. Sí. Bueno, ya veremos. Y nada, y luego ya vamos con Jamie y Mircella, que salen ya en el barquito que se van a ir. Sí, se van a ir. Se van a ir en el puerto. Oh, dame un beso, querida amiga. Y le dan un tierno besito. Sí, muy normal, ¿no? En los morros, porque ahí todo es erótico y festivo. Y me sigue medio con las ganas. Pero me encanta a la hora, o sea, te saludan y te dan un morreo de tornillo aquí. Le preguntan, ¿eso también pasa en Sevilla? Ya que es la verdad. Como te hay que visitar para allá, a ver si de verdad tienes esas costumbres. Y Brón también se lleva... Le comen la oreja. Un cabentón. Sí, sí. Y le dice, a lo mejor vengo por ti, pero tengo una gorda en mi casa para casarme. Y le dice, oh, a ti no te gustan las gordas, a ti te gustan... Chonchete rebelde. Chonchete rebelde. Es así, es así como lo ponen, ¿eh? Dice una gata o algo así. No, no, no. Aquí ya en mi traducción es un chocete rebelde, ¿eh? Y le dice, pero tú que no ves en boliviano o algo de eso. Dice Pussy, ¿eh? Luego lo escucháis en inglés, dice Pussy. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues si lo dice en inglés, lo ha dicho. No os fieis de mí, ¿no? Os fieis de mí. Si dice que es un totólogo, no os lo fieis. Y entonces ya están ahí en el barco, Jaime y Mircella, y en plan escena que Jaime ya está súper decidido a decirle que es el padre. Y la otra le dice en plan, no, no me digas nada, yo ya lo sé, en plan, el más poderoso de los culebrones. Sí. Eso son los siete reinos ya, esto, vamos, lo hemos comentado, vamos, de... Si lo he oído veinte veces ya, papá. Vamos, andando en qué entorno nos sabe todo el mundo también, pues... Y le doy un abrazo, me encanta que sea mi padre. Viva el incesto y la misoginia que has quedado. Es que también hay que tener en cuenta que cuando era pequeña yo creo que Jaime la cuidó bastante más que el Rey Robert, que estaba de putas y borracho. Bien de putas. 23 de las 24 horas del día. Así que para él ella era su tío, pero para ella era su padre. Sí. Porque es la que lo trataba realmente como un padre. Así que ver que realmente al final era su padre de verdad, pues le alegraba. Y en plan, mi padre no está muerto, pues tengo nuevos regalos de Navidad y de cumpleaños. Es una cena muy tierna la verdad, pero bueno, como todo está en Juego de Tron la te... Solo comparable a la de Siren cuando está hablando con Davos. Bueno, sí, la de Ciervo. Y esto solo podía significar alguna cosa. Que iba a morir. Prácticamente. Cuando hay ternura esto siempre suele acabar mal, vamos. Empieza a salir de sangre por la nariz, como le había salido a Bron en el episodio. Y se queda ahí en los brazos del padre y dice, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa a mí? Hija mía, ahora ya puede decirlo. Hija mía, hija mía. Yo creo que es el cambio de presión como cuando viajas por ahí y subes mucho metros o bajas. Que tienes que estar poniendo chicle. Que te pitan los oídos de Italia y hay gente que le saca la nariz por la opusión. Pues esto es así para lo bestia. Y entonces ya volvemos a la toma del puerto y sale la... Aquí no hay teoría patri, ¿no? Sobre Mircella, ¿no? Creemos que aquí ha roscado bien. Hombre, si le han dado un súper veneno que explica la otra que es la hostia. Hombre, ya me volvería. Ya me volvería, cabrones, que están al lado. O sea, que se ve que están al lado. Y me volvería. Pues sí, digo, da la vuelta. Vamos a hacerle aquí el escamo chino. Hombre, la verdad es que ahora tienen ellos la fuerza de que tienen al Tristan ellos. Y si lo pueden a lo mejor usar luego de moneda. Ya veremos. Yo creo que se ha muerto realmente, Mircella. Sí, sí. Bueno, aquí está muy claro. Vamos, pinta. Yo no sé qué le va a salvar aquí. Como no muera, es que... Nada, nada. Aquí ya sobra todo. Sobra. Hay que eliminar reparto. Venga, aquí... Cambiaron de actriz para licitarla a los tres años. Rápidamente. Fue bonito mientras que duró. Qué bueno, aquí dice que sale la mujer esta, la que le había dado el beso. Sí. Que le había transmitido el veneno mediante el beso. Sí, la hilaria. La hilaria es que se ve que también cuando le empieza a salir sangre, que es cuando más o menos a la par, a las dos, el veneno. Se le mete el veneno y se bebe el antídoto de cuello, que se ve que es una cosa muy útil ahí en Don. Sí. Suena a todo el mundo. Es el collar curativo, que el... Y además está muy de moda. Sí. Lo tienen que vender como churros. Collar curativo. Y entonces ya se limpia así un poco el veneno y tal, y pues eso ya es la manera de hacernos entender que... Que ha sido ya la que se la cepilla. Pintaba mal el beso ese de despedida, ¿eh? Sí. Muy romántico. A mí me estalló muchísimo ahí viendo el beso, en plan, venga ya, métele mano. Es que lo enfoca mucho, y es ahí en todos los mordos, o sea, ahí estás tú, hombre, una cosa es... Pero porque son muy gente, muy sentida, y transmite los sentimientos. Sí, la Lalia, que en esta zona es una cabrona, pero... Así que por eso, la mujer esta se ha pasado las órdenes del rey por el forro, y ha puesto en peligro la vida de Tristán, de una manera increíble, pero bueno. Lalia parla. Pero bueno. A ver qué hace el cojo. El príncipe cojo. Ya veremos lo que pasa. Si no mandas un negro de capital gente. Y ya pasamos, una vez ya liquidada la buena de Mircella, pasamos con a Meren, que están ahí los tres pringados ahí en la escalera. El Yorah, Tyrion y Darío. En plan, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Estándose en cara, tú eres un Lannister, pues tú estás desterrado. Y el otro, pues yo soy aquel, yo no he hecho nada. Y en plan, que sacan un poco a discusión si Daenerys hubiera perdonado la vida a Yorah o no. Claro. Claro, porque le había desterrado ya dos veces. Sí. Y vuelve y no sé qué, y entonces sale y su colega Darío para echarle un capote. Dice, vamos a encontrarla, y ya que decida ella, claro. Porque en plan, como le ha salvado la vida, a lo mejor decide perdonarte. Y dice, vamos, coseré mi fiel corcel y partiremos rodos. El gran valiente. Y entonces empieza Darío, pero eres un enano, ¿no? Y empieza, ¿sabes montar acá? Le dice, bueno. Regular. Y luchar. Bueno. Y rastrear animales. Bueno. ¿Sabes hacer algo aparte de hablar? Y dice, sabe a ver. Sí, y se me da de cojoludamente bien. Pues juguemos al Duraquito y yo. Y el que gane. ¿Eh, amigo? Así que optan por la opción más, más rayista. Claro. Dejarla ahí gobernando, porque es un tío que tiene artes. Tyrion y sabe hablar, que siempre está hablando y domina. Hombre, se lo dice y dice, a ver, que levante la mano quien haya gobernado una ciudad enorme. Claro. Y lo único es Tyrion. Y entonces se supone, porque aparece gusano gris con Missandei. Que también se quiere ir. Aquí todo el mundo quería ir. Sí. Parece que no le gusta mucho estar en la ciudad. Vamos todos al campo. Y entonces se supone que la gente respeta mucho a gusano gris, porque es un gran guerrero. Sí. Y porque él habla también el idioma antiguo de allí, el valirio, todas estas cosas. Hombre, Tyrion también ahí, da unas clases magistrales allí. Sí, pero habla como si tuviera cierto. Y entonces se supone que Tyrion va a tomar las decisiones, pero el que las va a pronunciar de cara al pueblo va a ser gusano gris. Va a ser enano y la sombra. Enano y la sombra, ¿no? Jefe en las sombras. Va a ser más o menos lo que hizo en Desembarco del Rey. Él tomaba las decisiones y era Tyrion. Digo Tyrion y era Joffrey el que las... Sí. Gracia, más o menos, sí. Bueno, sí, pero sí, era así. Lo de las batallas y... Entonces van a dejar ahí un triunvirato Melisandre, un gusano gris y joven enano. Misandreides, ¿verdad? Misandreides, ¿verdad? Misandreides. Misandreides. Y entonces, pues, ya se van, Yorah y Darío se van a buscar a... A Aenerys en especial. Y mientras que Tyrion está ahí mirando en plan. Desde el balcón, oh, Dios mío. Soy inútil, me he quedado aquí sin hacer nada. Pues aparece Varys. La araña, qué grande. Dice, oh, ya estás aquí. ¿Cómo has llegado, madafaka? Se me olvidó, claro. Y ahí va a decir yo, al final te he podido preguntar. Pobre araña, que se la dejaron ahí en el burdel perdido, ¿eh? No, no, no. Pero no, ha vuelto. A él no se la cuela, amigo. No, no, no. Ya sus pajaritos ya le han dicho dónde estaba Tyrion. Y entonces, bueno, un montón. Porque le dice Varys en plan, oh, ¿no tuvieras una red de poderosos espías que te dejaran lo que está bien? Como la que tengo yo. Pero como no la tienes, ¿eh? ¿Quiénes son tus amigos de ver? ¿De quién os son? ¿De tus amigos, cuáles no son? Pues, claro. Hombre, el otro, los siete reinos, claro, si los conocían, claro, esta casa tiene tal, y si la marca no sé quién, pero aquí no conocen ni a Dios. O sea, es a ver, vamos, digamos que es como gobernan las entrañas, las entrañas no saben hacer ellos, metes ahí en los sitios, metes pías, compras gente, por lo típico. Claro, te dice el araña, bueno, a lo mejor te ayudo un poco, pero porque me cae así bien. Y te he echado de menos. Y entonces sale Tyrion y dice, en plan, somos grandes amigas. Sí. Te he echado de menos. Y lo sabes. Somos típicos, ¿eh? Sí, pero vamos juntos. Son como la serie este de Primo Lejano, son una divertida de felicidad pareja. También me dice, ¿ya te veo que te has ganado el favor de la reina? Y dice, sí, no me ha cortado la cabeza, es un buen primer paso. Y me dio vino, o sea, me cae del humo. Y por eso ya dejamos ahí a Tyrion en Meren, ahí en plan. Creo que va a empezar la War Slash y lo ha llegado. Porque esto es lo que pasará la temporada que viene, habrá problemas en Meren y Tyrion a solucionarlos. Sí. Va a sacar agua de cubos, en cubos de la barca. A achicar, a achicar. Y por eso luego ya tenemos a Daenerys con Drogon. Drogon, ayúdame. Mi dragón bueno. Dice, ala. Vamos a cazar. Que nos vamos a cazar. Sí, carajo. Después de volarte los kilómetros que ha hecho y estar herido, te va a hacer esto. Un dragón ahí reventado y empezará a ponerse las heridas. Y ella, venga, que te levantes. Empieza a subirse, el otro robo remuelea. Se sube, sí, pero lo tira. Dice, déjame, mire. Venga, cagad. Sí, hasta que voy a volar. Que me fija en el lomo y no todo el lomo tiene espinas. No, no se ve que se puede montar. Y entonces se acuesta, ha hecho así la cabeza. Venga, dejadme tranquilo. Venga, hostia, que bastante tengo yo con lo mío. Pesa, dice, pesa. Dice, venga. ¿Te ha cazado algo? Es un peso muerto aquí. Otra dragón. ¿Y tú qué has hecho aún de momento? Nomás quedarme por culo. Decir que en los libros, la Daenerys alimenta de un cordero muerto y quemado que tiene por ahí suelto, claro. La despesa. Y que se ve que la comida no está muy sabrosa. Porque esta es la especialidad de Drogon. Quemado por fuera, pero crudo por dentro. Echa muscado, ¿no? O sea, digamos que... El crujitito. Y entonces ella coge... Que decir una cosa de Drogon, que la gente dice, oh, mira, qué noble Drogon salvando a su ama ahí en el coliseo. Y madre. Pero nadie se acuerda de que mató a un chiquillo. Claro. Así que no es tan noble como... No, no, no. La temporada pasada iba haciendo... Iba en plan aquel tal. Iba ahí quemando... Suscarrando lo que se peneaba. Y aquí cuando llega en plan Salvador, se lleva a medio ejército inmaculado por delante. También, sí. Es un poco rebelde, ¿no? Es un poco rebelde. Se la sopla. El dragón es un dragón. Es como los velociraptores de Parqueo Jurásico. Están medio amaestrados. Están medio, pero... Pero no es todo. Vamos. Si te descuidas, te arrancan la cabeza. Vamos, no puedes poner la mano en el fuego. Pone Drogon, ¿no? No. Literalmente en el fuego, no. Solo de Nevis, pero porque es... Indífuga. Indífuga, sí. Y entonces se va un poco a la pradera y empiezan a aparecer por ahí... Dos requis a punta para... Que en el libro aparecen dos o tres, pero aquí está todo el ejército. Sí. El mar de arena, ¿no? No, el mar de hierbas. Se supone que es hierba de un metro de alta y que hay kilómetros de esa mierda. Aparecen por todos lados, ¿eh? ¿Cómo sí? Con su cosa que vamos. Yo empecé a darle vueltas cuando se fue un tornado, que eso me hizo gracia. Sí, sí, que no se escape. Yo que lógico todo. Hemos encontrado una tía. Vamos a darle vueltas alrededor. Pero yo creo que la reconoce. ¿Sí? Sí. Hombre, puede ser que con el pelo blanco no habrá mucha gente por aquí. Se quita hierro el anillo para que no lo reconozcan, ¿no? No, no, se quita. Para que no se lo abroben. Se quitan el anillo porque... Por eso dicen, estos aquí me quitan hasta... Todo, hasta el... Vamos. Hasta el tanque se van a llevar. O sea que nada... Así que lo tira por eso para intentar parecer lo más desvalida posible, yo creo. Claro. O sea, la van a dejar esto un poquito abierto, pero bueno, se ve rodeada de... Dos rakis. Otra de las posibilidades que hemos comentado es que a lo mejor se la pueden llevar a la ciudad esta donde van las... Las viudas de los jefes. Que cuando se come el corazonito esa mierda está llena de viejas y son las viudas de los KAL. Eso o Wana Meren a la cara a todos los hijos de las tartaneras. Aliala Parder. Entonces ha vuelto a sus inicios, digamos, ¿no? Porque está de nuevo la zona de los dos rakis y todo eso, vamos. Sí. El dragón este es incontrolable. Qué estúpido es el sueldo. Y de aquí pasamos al perdón de... Ya pide clemencia a Cersei. Sí. Y dice, uy, me he equivocado tanto, me pude ir a mi casa y el otro no. Pero confiesa medias. No confiesa que los chiquillos... Hombre, no va a confesar todo, ¿sabes? Si no, no la sueltan. Claro, evidentemente si encuentras todos los pecados de allí, vamos. ¿Te has tirado a tu primo? Sí, a mi primo solo. Solo a tu primo, sí, sí, nada más que sí. Y fue una noche así tonta, yo que sé, había vino y luna llena. Pero digo, entonces el primo no ha dicho que ya mató al Robert. Es que, claro, yo también esperaba que lo dijera porque en los libros lo cascató. En plan, me cargué al rey Robert porque ella me lo ordenó y me la tiré. Y luego hay donde aparece otro tío que en los libros la reina manda al tío ese para que mienta y diga que se ha acostado con Marguerite. Para que la acusen y se ve que al tío le calientan un poco la cara. Y dice que era mentira. Y dice que era mentira que la que se ha chingado es a la reina. Joder, macho. Porque se ha chingado de verdad. Sí, sí. Y entonces como que se echa, le salteó un placo de la culeta y se echa a Marguerite. Madre mía, madre mía. Porque por eso decir que a Marguerite y ya todas las acusaciones que me encontré ya se muestran falsas. No es que no hay juicio ni nada. Pero en los libros. Como los tíos que había mandado a la reina como para malmeter de que Marguerite era una putilla. Como que medio les torturan hasta que dicen la verdad. Claro, les tocan un poco la cara así, les acarician fuerte. A Marguerite la liberan antes de esto. Si es que la serie aquí la han dejado abierta como que está encerrada. No, no, han pasado de ella. Han pasado de ella. Ahí está, ahí está. Ahí estáis, encerrados. Por eso a lo hora directamente no lo... Y lo ponen. Le pasa otra cosa, que no vas a decir lo que le pasa, pero no lo que le pasa. Y el Marguerite se... Se asuelve, ¿no? La asuelve. Y aquí en la serie la van a juzgar, o sea que ya veremos qué pasa. Y ya veremos. Y por eso Icer si entonces confiesa lo del... Lo del primo, que se me había visto. Lo del Lanz. Que es tu primo de sangre. Sí. Y dice, y lo de tus hijos. Oh, eso es mentira. ¿Qué mentira es? Eso es porque Stannis tiene envidia. Claro. Si es rey. Para reclamar la legítima herencia del trono, dice que de mis hijos son bastardos. Y entonces... Y entonces me dice todo, venga. Se han acabado las 72 horas que te podemos tener encerrada. La de... Sí. Ha pedido ya el... Y entonces te puedes ir a casa en arresto domiciliario hasta que se abra el juicio, ¿no? Para ver qué cargos son verdad y no, o sea, o sea, aún le queda, ¿no? Digamos que... Entonces era, oh, menos mal, me puedo ir a mi casa y entonces cojo a todo Cristo y hago que se caiga en el hijo puta este o algo. Pero hay una penitencia. Sí, le dice otro, pero hay penitencia. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Y la penitencia es que la que cortan el pelico... Sí. La apañan, la lavan del todo ahí... La lavan y le cortan el pelo así un poco... Morde, ¿no? Con fuerza, vamos. Para que se le vea el cuerpo en completo, ¿no? Para que no se le tape... Sí, porque tiene que enseñar sus pecados ante los ojos de los hombres y los dioses. Y por eso le cortan el pelo. Entonces le cortan el pelo y la dejan en bolas. Y la hacen pasearse desde el septón... Supremo ese, desde... Sí, de la septa hasta la fortaleza roja, ¿no? Que se ve allí que está bastante lejos. Hombre, sí, pilló un paseo, ¿eh? Se veía como que al fondo del fútbol... Siento el paso que van dando, que van ahí en plan... Oh, soy una guay y van ahí... Que digo que el paseo en el libro yo lo leí bastante más sufrido. En plan que se caía cada dos por tres, que se rebalaba porque tenía que andar sobre mierda, eh... Sí. Bueno, no está mal este paseo, ¿eh? Eh, joder. A mí me gustó cuando le echan un fluido gapo en la cara, que se ve que la actriz lo lleva aguardando tiempo porque le escupe y suelta como diez litros, que parece una llama. O cuando sale uno diciendo... Soy la Lister, cómeme el rango. Y sale ahí en medio de la calle un tío. O sea, eso también es muy hardcore, pero vamos... Sí, sí, los tíos empiezan a sacarse la mica. Sí, sí. Que digo, esto no es muy religioso, ¿no? Que la gente vaya sacando... Bueno, es verdad. A eso no le hacen nada, vamos. Iban enseñando ahí... Hombre, al que se acerque mucho lo calentaban con el palo. Y la campanita, la tía, bueno, la campanita es horrendo, ¿eh? La que pesa, haciendo vergüenza, same, same, todo el rato. Así, venga, acabamos paseando aquí... Campanazo que te creo. Esto es como la media de los castigos. Pero bueno, la verdad es que la escena, la verdad es que el astril lo hace muy bien, ¿eh? El momento. Y hasta que se derrumba al final ya, que ese llegando se derrumba. Ya ve que no puede la presión y todos los palos le están pegando. Pues una vez que ya entra dentro del castillo, la acoge el maestro... Kibur ese. Kibur, sí. Y dice, qué alegría. Qué alegría verte, ¿eh? Es el único que se alegra, porque el que aman está pidiendo... Está sustito en plan, madre mía. Y el país, el que no da... La que hemos liado. Y el otro, el maestro, este... Y dice, oh, tengo un nuevo amigo. Dice, no se va a quitar el casco jamás, ni va a hablar jamás, ni va a hacer nada jamás que yo no le diga. Solo matar a tus enemigos. Sí. Hasta que no mate todos los enemigos del reino. Que digo, los enemigos del reino, que es todo desembarco. Claro. Especialmente el hombre que le escupió. Así queda bien. Dice, en plan, hasta que no quede con sus enemigos. O sea, que va a haber... También son un poco tonto. O sea, no vengas del gorrión, ni toda la legión esta de... Que digo, esto también sale en el libro, lo del gigante este. Y todos suponemos... Hombre, en las series lo dejan caer mucho. Que es la montaña. Claro, en el libro no lo dicen tantas casas, en el libro lo insinúan un poquito. Porque es súper grande. Y esta gente tan grande ahí en el universo... Pero aquí es que te dice nada, claro. Claro, además se ve diciendo, estoy haciendo experimentos con él. Y se tumba en la camilla. Y se mueve. O sea, que sabemos que es la montaña. Y luego le enfocan y tiene los ojos inyectados en sangre y está pálido. O sea, que es... Lo que yo me he preguntado... Montaña Stain se llama. ¿Será el mismo actor que la temporada anterior? ¿O es un cuarto muy divertido actor? Tenemos que cambiar. ¿Sería contar la quinta montaña allá? Yo creo que es el mismo, porque el tío es enorme y está cuadrado. Ya, lo que pasa es que tener al actor para tener una escena en la que se ven los ojos... El tío es actor, ¿eh? El luchador de MMA, del octógono. Bueno, pues... O sea, que es un tarúa. Oye, te importa ser de aquí dos minutos. Pues yo creo que yo me pregunté por eso, como no se ve claramente si es... Si alguien lo sabe y puede comentarnos si es el mismo actor o es... Claro, porque la rendija que se le ve en el casco se le ve la piel... Y está súper maquillado, pero eso que no... Claro. La cara como de muerto púrpura y los ojos inyectados en sangre ahí. Sí, eso es. De Montaña Stain. Y se ve la última cara de venganza de Cersei, de que va a acechar sobre ellos. Vamos a disimular. Oh, ¿de dónde ha salido este hombre de dos metros cuarenta? Nada, ha venido del monte, que vivía salvaje libre y lo hemos cogido. Severa. Nadie pensará jamás que es la montaña. Así que nada, lo dejaron abierto. A ver qué pasa aquí. Se guiará el desembarco. Y por eso luego tenemos ya Melisandre que vuelve al muro, porque volvemos ya al muro. Sí. ¿Y de ahí vuelta? ¿De al muro? Está ahí el caballero de la cebolla dándole la plaza a Jon de que le tienen que dar a esos hombres. Dame soldado. Qué ignorante, eh, el pobre. Dame salvaje ese tipo. ¿Qué me estás contando? Si esto ya lo hablé con el rey, le dije que no. Y entonces llega Melisandre, dice que Stannis ha muerto. Bueno, no dice nada. ¿Y Stannis? Y se calla, pone Carusa. Pone cara como diciendo, es la que se ha liado. Y Sireen. Y dice, ¿y Sireen la princesa? Y pone otra vez cara. Y se va para lento sin decir ninguna palabra. Y se calla como, evidentemente, para decir que la ha quemado. Siento que le diga. Que aquí es decir que si Stannis al final ha sobrevivido y vuelva y le diga a Davos que han quemado a la chiquilla. Sí, le están a encargar. Davos a Stannis, pues a lo mejor por todo lo que le debe no lo mata. Pero a Melisandre se la hace pillar. Vamos con lo que le tienen el cariño que le tienen en inglés. Sí, es lo que vamos. Que esté esperando la mínima para... No, digo el de la cebolla con la princesita. Qué señal, eh, y todo. Por eso mismo que eso va a ser. Y bueno, pero creas que no, esto va a ser de la comidilla. Porque los que huyeron comentarán, pues quemó a su hija. Pues eso se va a saber en todos los Siete Reinos. Ya. Se va a saber tarde o temprano. Y terminamos con la escena de John Nieve, que está ahí tomando sus apuntes. Sí, está trabajando. Tenemos que comprar cebollas. Sí, el trabajo que hacía Sam. Bueno, ahora hay que comprar menos cebollas que ha sido Sam. Y entonces, que se comió un saco a la semana. Pues un saco menos. Y dice, al final va a venir bien que el rojo esté. Estaba recalculando ahí. Claro, va a venir bien que el rojo esté se haya ido, que va a sobrar comidito. Y entonces aparece Oli, Otis. Sí, Otis. Otis, un bolsarista. Y le dice que los esclavos han traído noticias. Tu tío Vengen. Los salvajes. Los salvajes. Hay un salvaje que ha visto a tu tío. ¡Oh, Dios mío! A ver, ha traído a mi Vengen y trae tarta. Sí, ha venido tu tío con tarta. Con una empanada. Y dice, rápido, baja que si no se enfriar la mente. Y está ahí en la puerta. ¡Ay, qué guay que está aquí! Que viene de casa a Oster. Vente, vente. Las tartas de pichón. Que han visto a tu tío hace un mes o menos. Y estaba muy contento. Voy a preguntarle. Ven que sea a Oster. Venga, por ahí, por ahí. Que está ahí en todo el mundo. Y la gente se abre así. Y de ahí como una lápida. Bueno, como una cruz que pone traidor de Heitor. Y se da la vuelta y dice, creo que me quieren decir algo. Y el, pero ¿dónde está la tarta? Y se lleva una puñalada en el pecho. ¿Están diciendo por el muro, no? Por la guardia. Por la guardia. Y puñalada en el pecho. Cinco, le cuento yo. Cinco y más la de Otis. Seis. Pues seis puñaladas bien bonicas. Sí. Que dice, oh, se queda así mirando como, ayúdame, Otis. Sí. Y pa un puñalada. Dice Otis. Y no. Otis por la guardia. Y entonces la última escena es, el, John Nieve así mirando al cielo en plan, estoy jodido. Y sangre. Un baño de los, o sea, un, bueno, un, sí. Un chacazo de sangre por ahí moviéndose en la nieve, pues muy bien. Pero bueno, que la cara de John Nieve es como cuando hacían la coña esta de los books de fotos de los actores. Que pone, chus no ríe contento, chus no ríe triste, y pone siempre la misma foto. Pues decir que... Pues la expresividad de John Snow es la misma. John Nieve muerto tiene la misma cara que... Que John Snow feliz. Sí. Que John Snow follando, que John Snow a caballero. Tenía la misma cara. Es así todo como, me da igual todo, mi vida es mierda. Es decir, por eso que el quinto libro termina prácticamente con esto. Sí. Así que ahora ya podemos empezar a sacar bonitas teorías. Locas teorías. Sobre lo que ha pasado. Muere con su pedazo, tío. Su pedazo a ver si sin tanto no le haces nada, como a la Cersei. Eso no hay que decirlo, vamos. Por contrato, no toquéis mi pelo. Anda que no avisamos lo de Olly y Otis, que ya le vamos a quitar lo de Otis, porque es un traidor. Este ya es Judas, tío, o sea, ya no puse el Otis. Pero bueno, la gente que te va a arreglar el ascensor no siempre te lo arreglaría. Pero nosotros que pensábamos que eso iba a hacer algo en el ascensor para que se cayera o le iba a envenenar la sopa de marmota, al final ha sido menos sutil y lo ha apuñalado en el pecho. Al final ha sido igual que en el libro. Sí. Y por eso, y entre las muchas teorías, vamos a decir una que hemos estado comentando antes, que es que se comenta que Jon Nieve es realmente un Targaryen. Sí. Porque es hijo de Lyanna Stark, la hermana de Neth, y del Targaryen, ¿cómo se llama? De Rhaegar Targaryen. Y claro, octa, digamos el... Y entonces, como mueren... Que por eso empieza la rebelión, que el Targaryen secuestra a Lyanna y se vía. Estaba prometida con el rey Robert, estaba prometida con Robert cuando un era señor de Tormenta, ese, bastión de Tormenta, entonces dicen que a lo mejor la violó y este es el hijo de su hermana con un Targaryen, y entonces cuando llegó Ned como a salvarla, pero le habían apuñalado a ella o algo así era, pues como que le diría, toma a mi hijo y sálvalo. Y entonces para evitar que... Di que es tuyo. Claro, di que es un bastardo, ¿no? Porque si como se enteren que es un Targaryen, se lo cargan. Como estaban pasando el cuchillo a todos los Targaryen, pues a Ned se le ocurre la brillante idea de que es un bastardo. Sí. Esa es la teoría más que pisa a todo el mundo, la verdad. Esta teoría se sostiene porque que Ned Stark tenga realmente un bastardo es un poco difícil de creer. Con lo honorable que es él. Y porque murió por su honor y... Sí, sí, sí. Y entonces aquí viene nuestra teoría. Jon es tan muerto. ¿Qué hace la gente con los muertos? Los queman para que no... Se convirtan en caminante blanco. Se convirtan en caminante, claro. Pues entonces lo meten en la hoguera y como es Targaryen, el fuego hace de catalizador y resucita. Como lo da Nedry en la primera temporada, ¿no? Que sale de la hoguera. Hombre, también otro te diría de que como ha llegado justo Melisandre... También ha llegado Melisandre. Que le puede hacer como al Derrick Dondarrion, creo que se llamaba. Que es el que estaba con el Toros de Myr. Sí. Que es el tío que le pegaba fuego a la espada. Sí. Que decían que lo habían matado catorce veces, pero llegaba el otro. Le echaba el aliento en la cara. Así, imagínate como le tiene con él en la boca que levanta un muerto. Y entonces le echaba la épica. Sí que lía. Sí que lía. Y resucitaba otra vez. Bueno, amigos. Entonces dicen que también a lo mejor a Melisandre le hace eso. A lo mejor metan el fuego y el aliento. Hombre, que haya venido curiosamente a la Melisandre. Yo creo que a lo mejor va por ahí. Va por ahí. Que le haga reanimación boca a boca, mágica y lo resucite. Y decir también que como ya ha muerto, los votos que hizo al muro. Yo también eso lo pienso. Ya se han roto. Claro, eso tiene que permanecer ahí en la guardia de ahí y no puede. Sin mujer, sin reino. Porque el juramento dice que guardaré desde mi día y hasta... Desde este día hasta que muera. Y hasta el día que muera. Y ha muerto. Sí. Eso de sin mujer, sin reino, sin tierra, sin nada. Así que al resucitar, resucitaría como Targaryen. Podría ser rey en el norte perfectamente. Porque es... Todo el mundo le quiere un montón. Porque había sido el banderizo de Necessark y todo esto. Y también se dice entonces que sería uno de los que montaría los dragones. Claro. Se dicen muchas cosas. Bueno, ya veremos todo en teorías y ya veremos si se cumplen. También dicen algunos que a lo mejor se levanta como caminante blanco y lo ponen como de medio jefe azul. Pues sí. Oye, si no lo queman, se puede encontrar el otro y lo levantará. ¿Qué por eso? ¿Será por teorías? Yo lo que he echado en falta es a Fantasma, macho. O sea, está para salvar a Sam. Justo cuando le están pegando el palizón. Y ahora que está John, su John y el Fantasma por ahí. Y no hace nada. Por eso comentar que en los libros la Melisandre se queda en el muro. Yo he estado todo el rato con John. Sí. Ten cerca Fantasma. Teldo cerca. Ten una guardia personal. Lleva guardaespaldas y dice, oh, eso no es mi rollo. Yo soy... No, me llevo bien contra el mundo. No van a hacer nada. Yo voy libre. Claro, yo soy de otro rollo. Yo soy más de izquierdas. No necesito escolta, ¿no? Sí. No necesito coche oficial. Porque se supone que la Melisandre ve algo en el forma de que a John le puede pasar algo. Claro. Y él dice, yo no necesito escoltas ni nada. Yo... No me van a hacer nada. Yo soy aquí el jefe. Sí, sobre todo por eso. Sobre todo le dice, tiene a Fantasma cerca. Porque es con el único con el que puedes confiar aquí en el muro. Claro. Pero no... John no le hace caso y termina igual que aquí. Apuñalado, violentamente. Claro. Y ella, como que intenta explicar eso en los libros, intenta explicar un poco. En plan, va. O sea, si la escolta no es para que te vaya a salvar de cuando te ataquen. Es para que la gente te vea poderoso. Como, mira, un tío importante que lleva a escolta. Es más para disuadir que para otra cosa. Y para que la gente sepa que este es un señor y yo soy la mierda. Dice, es más para el paripeque que para otra cosa. Y yo, no, no, no me interesa. Pues todo apuñalado en la cara. Así que bueno, ya hemos analizado el episodio entero. Decir, terminar con el personaje que nosotros es Theon. Porque ya es Theon. Sí, sí. Después de dos temporadas. Siete de hondo. Ya se convierte en Ciel de nuevo. La escena Cersei, porque ya hemos dicho que había actuado súper bien. Sí, son cinco minutos ahí aguantando y la hace bastante bien. Capos y mierda. Y frase para alicerar un poco. Hemos cogido lo de, me alegra de que al fin del mundo le venga bien a alguien. Cuando se lo dice a Sam. Sí. En plan, el mundo es tan bonito, Sam. ¿Eh? Dice, sí, recién fallado, todo es maravilloso. Y nada, por eso decir que ya, nos subiremos ya hoy martes. El sábado grabaremos el especial, con lo que ya hemos dicho, mandarnos audios. ¡Mandarnos audios! Si queréis participar. Y esto lo subiremos y el especial entonces lo subiremos el martes que viene. Como lo subimos todos los episodios. Y con esto ya habremos terminado la quinta temporada. Sí. Una pena ya, nos echaremos de menos a todos. Pero bueno, ya hablamos de todo esto, lo hablamos en el especial. Sí. Un saludo y nos vemos, venga. Adiós.